Sin la supervisión o ayuda de instituciones, como lo es la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento o de la Capitanía de Puerto, los marineros de las embarcaciones, princesa y volante, se han dedicado a limpiar del mar todos los escombros que han quedado de sus embarcaciones, así como también estos realizaron la extracción del combustible de las naves, sin que ninguna de estas instancias supervisara las acciones, porque tal pareciera que al Capitán de Puerto, Francisco Quiñones y a Daniel Álvarez Villanueva, Director de Protección Civil, no les interesa la seguridad de los cozumeleños. La pérdida total de estas embarcaciones ha dejado sin ingresos a 15 familias cozumeleñas, comentaron marineros de estas embarcaciones. Ninguna ayuda de parte de ningún ayuntamiento ni de protección civil ni nada de eso, tampoco han venido por acá, negativo, esto es solamente entre nosotros. Como pueden ver, estos son los restos que quedan de las embarcaciones princesa y volante, que el día de ayer encallaron en este lugar. Como ven, la fuerza de la marejada ha destruido las naves y hasta ahora Protección Civil, la Armada de México o Capitanía de Puerto, no ha venido a ayudar a estas personas o a la tripulación a sacar los escombros, sin embargo, estas personas se han encargado solos de hacer este trabajo que le compete a Protección Civil y a la Capitanía de Puerto. Con imágenes de Estrán Betancourt, reportó para Notivisión, David Batún.